Mira, a ver, a mí me llamaron de calle 7, yo me habían dicho igual, me habían llamado para otros programas, por amor ciego creo que me llamaron, como para ir al casting y toda la cuestión, pero yo no tenía tiempo en la universidad, tenía demasiados ramos, entonces el año pasado me llamaron de calle 7 y dije que no podía, tenía muchos ramos, pero aquí para el otro año me iba a organizar mejor, ya tomaba la ramos temprano y ahí podía entrar. Y no, igual hace tiempo tenía ganas de entrar a la tele, como que me gusta. No, porque yo sé que no lo veo así como mi vida esto, ¿cachai? Es como, yo hasta ahora lo siento así como una experiencia, ¿cachai? Pero si se van dando las cosas y me sigue gustando como hasta ahora, yo feliz, ¿cachai? Es feliz de seguir y voy a terminar obviamente mi carrera y después estudiaré otra cosa ligada a esto, pero dejarla no. Algo ligado al deporte, donde tú, yo antes de entrar a calle 7, estaba como firmando un piloto, para un programa de cable, era de como la Catherine Fuller, algo así, pero al final como que no se dio y se demoraron mucho en todo el trámite y yo me decidí por calle 7, porque me gustan los programas de deporte, ¿cachai? Si me ofrecían algo así, feliz. Y ahora que me cambiaron de equipo, como que he tenido algunos roces con alguna gente. No quiero especificar tampoco para qué, pero siempre es buena onda. Yo como que no, si es que alguien me tiene malo, no sé, me da lo mismo, yo pelo por mí, no sé. A ver cómo me he tomado, esto es como raro para mí, ¿cachai? Porque yo de pasar de ser piolita a pasar a ser alguien que, no sé, porque yo antes en mi Facebook, a lo más me escribía a mis mejores amigas y sería el feliz cumpleaños. Pero ahora yo me meto en mi Facebook, porque me hice un Facebook como para los fans, para aceptar a toda la gente, porque me agrega gente a mío y yo no podía aceptarlo a todos, ¿cachai? Tengo cosas igual que son como más personales. Entonces me hice uno como para toda la gente, para aceptarlo, y nada, todos los días me escribí, todos los días me escribí, me siento súper bien que la gente me siga, aunque yo creo que no he hecho nada muy fuera de lo común, ¿cachai? Pero no, bacán, bacán el cariño de la gente. Un besito grande para toda la gente que está viendo Sweets TV y sigan viendo Calle 7.